Señor Sánchez, hoy le hago la pregunta que prácticamente toda la ciudadanía se está haciendo. ¿Hará usted recortes públicos y sociales? ¿Aplicará las recetas de austeridad y recortes que tanto daño hicieron en 2008 a la gente? Le pido claridad en su respuesta, no por nosotras, sino porque la ciudadanía se merece claridad y que le digan la verdad. Por eso le pregunto directa y claramente, ¿se compromete a no realizar recortes? Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. En fin, efectivamente, la ciudadanía se merece claridad y la verdad. Y, por tanto, hay que contextualizar los debates que se tienen que suscitar en esta Cámara. El Gobierno de España ha planteado que la respuesta a esta crisis tiene que ser una respuesta en positivo, sostenible e inclusiva. Ese es el planteamiento que tiene el Gobierno de España, tanto en Europa como en nuestro país. Ahora, si usted lo que me está preguntando es si va a haber recortes o no va a haber recortes, lo que le planteo es lo siguiente, señoría. Lo que tiene que haber son políticas anticíclicas de respuesta al ciclo en función inversa. Es decir, cuando hay una crisis económica, lo que tenemos que hacer es endeudar, gastar más, porque tenemos que proteger a muchos sectores, como estamos haciendo, pero, evidentemente, situaciones con déficit de un 10% del Producto Interior Bruto, pues tendremos que atajarlas en el futuro. ¿Y cómo lo tendremos que atajar? Primero, espoleando el crecimiento. En segundo lugar, haciendo una reforma fiscal para que haya una mayor justicia fiscal a la que ha habido ahora y, evidentemente, habrá, esperemos, políticas que, lógicamente, se vayan reduciendo como consecuencia de que hay una mayor creación de empleo y que, en consecuencia, no vamos a tener que prestar tanta protección al desempleo porque habrá una reducción de la tasa de desempleo en nuestro país. En definitiva, señoría, si tenemos que hacer ese planteamiento y ese debate de política económica, nosotros estamos abiertos, pero hagámoslo de manera seria, de manera rigurosa y siendo muy conscientes de que este es un Gobierno comprometido con una respuesta positiva a la crisis, desde el punto de vista de la inclusión social, como hemos hecho, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital o, también, desde el punto de vista de la sostenibilidad, como estamos haciendo durante estos últimos consejos de ministros, con la aprobación de anteproyectos de ley tan importantes como el del cambio climático, la estrategia de economía circular o, ayer mismo, con la aprobación, por ejemplo, de un reforzamiento de los mercados de emisión de CO2, que también es algo que compromete a nuestro Gobierno en esa adaptación y en esa mitigación del cambio climático. Señora Izuru Arzallos. Sí, señor Sánchez, le he pedido claridad. Usted no me la ha dado del todo. Usted y su Gobierno han afirmado insistentemente en este hemiciclo que en esta crisis no sucedería, como en el 2008, que no se apostaría por las mismas recetas y que no se dejaría que la ciudadanía pagara las consecuencias una vez más. Pero, a la vez, se apunta ya a un plan de ajuste, entiéndase, recortes para contentar a Europa y que conllevaría un aumento en la edad de jubilación o mayor indefensión para los trabajadores, con más precarización, más bajada de salarios y despidos. Otra vez haciendo pagar a los de siempre. Y se lo vuelvo a preguntar. ¿Está el Gobierno pensando en esto, señor Sánchez? Porque si hoy no es claro y no toma el compromiso frente a esta Cámara y frente a la sociedad de no realizar recortes ni planes de ajuste nocivos para la vida de la mayoría social y trabajadora, entenderemos que estos recortes están sobre su mesa. Señor Sánchez, se lo hemos dicho ya muchas veces, si pretende recortar en derechos a la ciudadanía, no contará con la mayoría progresista de esta Cámara, no con la nuestra al menos, o los intereses y beneficios de los pocos o los derechos y el bienestar de muchos. Elija usted. Porque debe tomar ya las decisiones necesarias para que el escudo social y económico que su Gobierno tanto alaba y que consideramos positivo no sea algo pasajero, no sea una respuesta puntual a una situación de emergencia, sino la base para asegurar, desarrollar y ampliar ese escudo. Si lo hace, nos encontraremos. Si apuesta por los recortes, no lo dude, nos tendrá enfrente. Porque si de nosotros depende, no vamos a permitir que la ciudadanía vuelva a pagar esta crisis, ni en nuestro país ni en este Estado. Porque tenemos claro que esta vez, esta vez sí, la crisis deben pagarla los ricos y el capital. El resto lo ha pagado sobradamente, señor Sánchez. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Yo creo que el debate es otro. Es un debate, digamos, de parte y es un debate interesado, a lo mejor, para la pregunta parlamentaria que usted quiera hacer en una época preelectoral en el País Vasco. Yo creo que aquí el debate es que esta crisis ha acelerado cambios que ya veíamos venir en la digitalización, en la transición ecológica, en la creación de empleo, en la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, en la creación de políticas públicas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Esas son las cuestiones en las que está el Gobierno, en dar una respuesta positiva a una crisis que ha acelerado cambios que sabíamos que iban a venir y que se han acortado los plazos, por ejemplo, en el ámbito de la educación o, por ejemplo, en el ámbito de la regulación laboral del teletrabajo. Ahí es donde va a estar el Gobierno, señoría, y ahí me gustaría encontrar a la mayoría de esta Cámara. Aplausos. Aplausos.